Ese es su golpe de los dos. Sereno, agarre aire. Tire nomás. Métale la zurda. La zona a distancia, busquen la zona a distancia. Ah, ya está, era. Primero, bonito. Toño Arellano y Barry están restando. Muy bonitos los dos. Metió la zurda, Juanito. El Barry, la derechota. Juanito Arellano, zurda de bonito. Muy buenos jugadores. Buena, Barry. Cuídese. Agarre aire. Libre, libre. Buenas los cuatro. No le vaya, no le vaya a dar, no le vaya a dar. Aquí tenemos a nuestro gran amigo Toño, el patón Arellano. Está, están parejos a dos juegos, están parejos a juegos y a rayas. Aquí están, buscando Juanito Arellano, también del 6 de enero. Parejos a dos rayas, echándole ganas. Listo para estar allá en Denver, Colorado. La raza está. ¿Lo vemos primero, Dios? Sí. Allá, allá sus amantes dicen que lo dejen. ¿Qué pasó? Todos le están chupando por la lumbre. No le chupen por la lumbre. Despacito, despacito. Échale. Que le gane el mejor. Hay que se hagan bolas. El rayador y ellos son los que mandan. Nosotros acá nomás somos, dicen que el mirón es de palo. El mirón es de palo. Aquí está toda la gente bien emocionada. Estamos temblando. No le chupen por la lumbre. No diga marcas. Ya agarraron aire. En este deporte se puede tomar un break para tomarse una cerveza, un agua. No hay reglas. No hay restricciones. Y la raza, la gente apostadora. Estamos así, mire, temblando todo. Sale. Corre, videotape. Corre, videotape. Ahí está. ¡Ay, Macari! ¡Sácale feo! Ahí está toda la raza. Todos estamos con Susana a distancia. Buenas todas. Soy por así. ¡Buenas, abaréjelas! ¡Buenas, abaréjelas! ¿Tienes traes? ¿Tienes? ¡Buenas, abaréjelas! Yo fui ahí desde los 15 años de familia. Y yo me sacaba también nuevo. Y ya cuando fui, ya cuando ahí yo no... No, no, no. 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 No, 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 no. ¡Avon, mijo! Hay que agarrar ese saque, hay que agarrar ese saque, monito. Ya pico. Y eso no puede suceder, Juanito Arellano. Esa era para su compañero. Háblese, háblese. Los dos equipos andan iguales. Los dos equipos andan iguales. Desesperados, cansados, sudados. Una temperatura de 100 grados Fahrenheit. Tienes tan iguales. Tienes tan iguales, haños. F methy án iguales. Ya ha hecho chingado. Una mierda esa, muchachos. ¡Cácalo! F Lo des Chicos. ¡Sácale, frío! ¡Sácale, frío! ¡Buenas! ¡Buenas, chico! ¡Lo hicieron de carril! ¡Sí, señores y señores! ¡Allá está el panda, haciéndole toda banda! ¡Ahora sí, mi primo! ¡Buenas, chico! ¡Échale, everybody! ¡Buenas, monos! ¡Échale! ¡Yo no! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Este... ¿Cómo se llama el señor Blanco Santos? Este es Reyes ¡Reyes! ¡Reyes! ¡Buenas, chico! ¡Expl�a, gente! ¡Echale, Bari! ¡Buenas, todos! ¡Buenas, todas! ¡Buenas! ¡Buenas, todos! ¡Buenas, todos! ah en el rd qué bonito juegan los 4 m y que toda la gente haya nos va a quedar yo para la gente de cañitas de felipe pisteador no hagan ruido Macario anda amanecido si no andaba corona Macario González del mero Cañitas de Felipe Pispiador saca saca Juanito la llevamos ya entrando ya es ganancia Toño Arellano me suelta buscando la surda al contrario muy buen jugado buscando la derecha Toño la suelta ahí va si bari cruzase si señor esto es el bonito bonito puro campeón de primer nivel donde las arañas tejen su nido señores señores y los asqueles se resbalan porque está muy fina la línea del timbre ahí está Toño Arellano el patón campeón de 6 de enero y está Juanito Arellano campeoncísimo silencio silencio saco saco feo la llevó apretó 6-7 6-7 esa no y no es 4 de julio y no es 4 de julio ya hay fuertes bendito se me para Dios aquí estamos con mi chivo despacito cabrón chivote ya viejo canoso por acá muy peleado muy peleado chivo chivo cabrón aquí estamos con Santetto con toda la barra aquí por dentro vamos échale échale todos vamos vamos que me haga eso que me haga eso pero es que me la metió hijo si me caigo y si me caigo si me quedo en la pata aquí no quisiera mamá déjalo déjalo ya ven ya ven solito pierde agarre tiempo agarre tiempo 6-6 10-8 del quinto juego todo está todo está en la mesa todo está en la mesa 18 ya la llevo no le vayas a dar esa también es buena atravesado eso deja el bari parejos a 10 parejos a 10 y en el último juego señoras y señores parejos a 10 a 10 y a 12 juegos no 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 de palo estamos saludando pero el rayador manda déjale digo señor los buenos son los de adentro acá gritan que rayas que es mala que buena nombre nosotros no importamos nosotros nos divertimos y tal corazón se nos quiere salir que no venga que se quede lavando las plantillas y los trastes en la casa ya escucharon reboteros los jugadores están muy contentos muy tranquilos agarren aire a ver qué decide